¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el líder invicto de este grupo! ¡No hay nadie que pueda derrotarme! ¡Ni siquiera Estados Unidos! ¡Esta Copa Oro ya tiene mi nombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es porque todavía no te enfrentas a mí! ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue? ¡Yo soy Qatar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Es en serio, Qatar? ¿Tú ni siquiera pasaste de fase de grupos en tu mundial? Tienes razón, pero tú tampoco pudiste. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Pero yo por lo menos sí gané un partido. ¡Tú ni eso! ¿Y qué? Ya me acostumbré a perder, así que mejor ya cállate. ¡Ah! ¡Me pegaste! ¡Ahora por eso me vengaré de ti! Dos horas después. ¿Eso fue todo lo que tienes? ¿En serio? ¡Ja! ¿Esperaba más? ¡Cállate! ¡No me presiones! ¡Es que a mis jugadores les falta puntería! ¡Y a veces fuerza! ¡Te voy a acusar con mi mamá! ¡Espera México! ¡No te vayas! ¡Se te olvidó tu Lamborghini! ¡No te vayas! ¡Si quieres luego te compro uno nuevo! ¡Es que creo que este ya lo chocó mi chofer! ¡Cállate! ¡Te odio! ¡Solo te lo estoy diciendo como amigo! ¿Es en serio que México perdió contra Qatar? ¡Really? ¡Really! ¡Ay Dios! ¡Ya sí quieren enfrentarme a mí!